Vitamina, ¿dónde estás? Texto de Carla Baredes e Iliana Lutterstein, ilustración Luciana Fernández. Tu cuerpo necesita vitaminas para funcionar correctamente, para que crezcas sano y te desarrolles bien. No puede fabricarlas solo, así que tiene que obtenerlas de algún lado. ¿Imaginas de dónde? ¡Claro! De la comida, pero no de cualquier comida. Ciertos alimentos tienen muchas vitaminas, otros algunas y otros ninguna. Así que la clave es estar bien informado para saber cuáles son los alimentos ricos en vitaminas y asegurarte de comer algunos un poquito cada día, todos los días. Vitamina A la encuentras en los vegetales de hoja verde, como la acelga y la espinaca, en los vegetales de color naranja como la zanahoria y el zapallo, y en las frutas amarillas como el durazno y el damasco. También está presente en el hígado, los huevos y los quesos. Vitamina D la encuentras en los huevos y en pescados como el salmón, la sardina y el atún. Vitamina E la encuentras en las frutas secas, especialmente nueces, en las semillas como las de girasol y en todos los aceites vegetales como el de girasol, el de oliva y el de maíz. Vitamina K la encuentras en los vegetales de color verde como la espinaca, las chauchas, el brócoli, los repollitos de bruselas, las arvejas, la lechuga y los espárragos. También está presente en el tomate, en la zanahoria y en algunos aceites vegetales. Vitamina C la encuentras en el kiwi, las frutillas, las frutas cítricas, naranja, mandarina, pomelo, el tomate, el brócoli, la coliflor y el pimiento verde. Vitamina B1 la encuentras en el pan integral, el arroz integral, los huevos y las legumbres, porotos, porotos, lentejas y ervejas, por ejemplo. También está presente en las carnes de cerdo y de vaca. Vitamina B12 la encuentras en las lentejas, los porotos, los cereales integrales y los champiñones. También está presente en los quesos, en la leche y en casi todas las carnes. Niacina la encuentras en los huevos, la leche, las legumbres y en muchas frutas y vegetales. También está presente en la carne de vaca, en algunas vísceras, hígado, riñón y en los pescados. Biotina la encuentras en el tomate, la hiena de huevo, el hígado y el riñón. Ácido pantoténico lo encuentras en la mayoría de los alimentos. Su nombre deriva de la palabra griega pantotén, que significa en todas partes. Vitamina B6 la vitamina B6 se ocupa de que tu sistema de defensa y tu sistema nervioso trabajen correctamente. La encuentras en las frutas secas, las legumbres, los cereales y en muchas frutas y verduras. También está presente en las carnes de ave, de vaca y de pescado, y en vísceras como el hígado. Folato, ácido fólico. Lo encuentras en las naranjas, las lechugas de hoja oscura, la espinaca, los espárragos, el brócoli, las frutillas, fresas y el pan integral. Vitamina B12 solamente la encuentras en alimentos de origen animal, quesos, pescados y carnes rojas.